En esta ocasión nos encontramos en una vieja casa en el norte de España, detenida en el tiempo. Una vivienda de piedra y madera robusta, en la que nos permitieron realizar esta investigación que van a ver, antes de que ésta fuera rehabilitada en breve. Mientras realizábamos los preparativos para dejar una cámara abajo, una psicofonía entra, como si una presencia retuviera el impulso de otra. Segundos más tarde, registramos un orbe que se dirige a la mesa y desaparece.